Algo para de tu padre, en el ámbito de espejo y perdonarte Como las veces en que se hace, no hay un arte En silencios de cobardes, solo cuando abiertas con el corazón Ella puede escucharte, el malo te consertes sin desgaste Solo el ordenador al cero y yo vuelvo a llorarte No me estás perdonido, no olvido Cuéntame por las manos, ven a todos los que estamos arrepentidos No valores a tus hijos, recuerdo que la solida y yo soy ya de mi placer del mundo Es lo que siempre quisiste hacer, más para arrepentirse y decirte lo intenté Solo hay una oportunidad, no hay porque perder Eres piloto y pasajero de tu propio tren Y nunca a veces me dijiste que querías volar Pero te cortaste la sangre de despegar Júrame que nunca más De ganas que nadie más tengo que soñar Lo único seguro es que la vida es un instante Lo único que tú y yo debemos soplar a la muerte por delante Y mi inspiración de mi no para recordarte Y no te dejes que pase Te van a enamorar Te típico y todo se pega pa' otra parte Y se te va a pasar Y la dejan de pasar Y no sabes que tenga ni la oportunidad Y se te hizo tan bella Y no hay que vivir, no hay que vivir, no hay que vivir, no hay que amar Y será la tarde ni dañición a vivir Y si no lloras Y será la tarde Y si no viven Y será la tarde Y si no luchas Mucho bollido nada, mucho bollido nada Que vengan con las pelagos de flores cortadas Las mujeres son como las miradas Suenan por enfocadas cuando las nabas En el tiempo se volván a ti para hablar de amor Nunca se rán a ti para poder que me envió Nunca se rán a ti para poder parar el tiempo No te mames de las pilas del reloj Con fin de estrellas con dinero no me satisfacen Los ricos tienen nada Y yo creyendo un pase, mucho tiempo más fin de esperándote pase Sentado en una casa, el combate inventando rap Y ya no te razones en el mundo, sufrimos por una Piensa en el sol, todo el día, pensando en la luna Yo nací y mirando el tema de los imposibles A ver el mío, volver a ver a un eclipse Cada día que pasa, eso no menos Si te ataquen con un pase, de cual empezar de nuevo La vida es un juego de niños, por empezar de todo Soldatitos y las malas son de nuevo Y si la vida me llama la divina, no va a ser lo único Y si te at niveles, no va a ser lo único ¡Muchas gracias, hermanos!